En 1905, el general Porfirio Díaz cumple su séptimo periodo como presidente de México. Su política de conciliación con la Iglesia Católica, de pacificación del país, así como un programa de reformas en la economía, le hacen afianzar. Porfirame como quieras, pero júzcame, mírame como miran los demás, grábame, habla fuerte, venexíbeme. ¿Por qué me estás mirando como me? Hablar en cristiano. Se mataron estudiando en Europa para llegar a Puebla, me dió a hablar español. Como les decía. Muy buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches. Muy buenas noches, damas y caballeros. Ay, porfisa, porfis, esta mamá no me gusta. Ay, porfis, porfis, tráigame una colección de parís sonrío, de vestidos y de joyas para llamar la atención. Ay, porfis, porfis, yo te lo voy a dejar en coche. Ay, porfis. Ignacio de la Torre Inier, mandó a llamarme al despacho de la casa para informarme que la policía había capturado a mi marido, Ignacio de la Torre Inier, en una fiesta de maricones, donde la mitad de los hombres estaban vestidos de mujer. Ignacio, me dijo mi padre, fue dejado en libertad, pero quise advertirte que tienes derecho de saber del comportamiento del hombre con quien vives. No dame caso, mana, mana, que ya estás, ya, 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 tranquilízate, estupida. Desgraciada, maldita, mi maquillaje. ¿Sabes cuánto me costó y me tardé? ¿Cuánto? Como dos horas, mi mamá. Me costó 100 pesos. Y ellos ya son varios supercitos. No dame caso, mana, 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 ya está. De aguadas, delicado, maricona, mujercito Yo no puedo en la escuela estudiar, familia ni pensar Ay, no, Diosito, eso sí que no Si me vas a mandar visiones, chico, por lo menos que sean en español Como Juana de Arco, porque aún soy una donceña Así y solo así me vas a matar, chico Suimasen, haijimamashite, watashi wa Naomi desu Mucho gusto Hola Mucho gusto, haijimamashite, Naomi desu, kuneishimasu Ni hao, ni hao, chica, ni hao No, 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 ni hao ser chino y chino ser cochino Yo ser japonesa, Suzuki conoce, entiende, Suzuki Ramen Toyota Toyota Los médicos les dijeron No se preocupe porque esto tiene solución Le podemos aplicar electroshocks 250 voltios de amargura frente a fotografías de hombres desnudos que no funcionaron para nada Me esterilizaron y me lobotomizaron Lo único que me hicieron olvidar fue a mi familia No me voy a ir Este lugar es lo único que tengo y quiero volver mis cenizas aquí Yo así nací Game Power ¡Gracias! 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 ¡Gracias!